Saludamos a las cámaras que nos están viendo a nivel mundial, ya han reportado la transmisión de Miami, de México. Vamos a mandarle un saludo por favor a todos nuestros radioescuchas que están fuera de nuestra frontera. Tenemos radioescuchas en Atlanta, en Miami, en España. ¿Viste que nos piropearon y todo por Facebook y todo cuando mandaste la foto? ¿No viste el comentario? Hasta bonitos se ven. Es que bello es que somos. Para que sepan. Mire, ahorita escuchamos la canción Un Año Más, de la cual me estaba hablando Luis Pozo. Y me estaba contando previo al programa, que estábamos conversando, de que yo le preguntaba de que hacia qué público estaba dirigido. Entonces me comentaba que bueno, que iba de 16 años en adelante, porque esas canciones que ya varias personas habían escuchado, todas les daban un sentido particular y diferente, que bueno, iba dirigido a todo el mundo. Por lo menos hay gente, una niñita de 14 años, que es Valentina, que es de un amigo de nosotros muy querido, que se llama Roberto Gómez, al cual le mandamos saludos. Ella estaba terminando su último examen de clase y le dije, papá, tengo la canción Un Año Más, de Luis Pozo a la cabeza. Mi hermano estaba cumpliendo años y me decía, Luis, tu canción, estoy rumbeando con ella. Y cuando la compuse el año pasado, que nosotros decimos hacer una maqueta nosotros mismos, un portastudio que yo tengo de 8 canales, que la pusimos, fue la canción de nuestro grupo de diciembre, de Un Año Más, bueno, esa es la canción de diciembre. Entonces cada quien le da un sentido diferente. Eso es verdad que me encanta. Claro, es que depende también de la interpretación y del momento que uno está viviendo. Exactamente. Y veces que una canción de amor se puede convertir en una canción de desamor. Y Un Año Más puede ser, para unos, Un Año Más puede ser, algo bueno. Algo bueno, o quizá debe ser, dándole gracia a Dios por un año más de vida. Por un año más también, exactamente. O Un Año Más de la pérdida de tal persona. También, exactamente. O Un Año Más de... No, mi amiga, por favor. Por favor. Vamos a seguir con esto. Los motores. Micrófonos y micrófana. No, pero en el caso de Cruz del 3, yo creo que un año más es el año más que el futuro. Es los retos de cada año. Claro. Jovemos más por ese lado. No por lo que se fue, sino por lo que va a venir. Claro. Esas cosas buenas que vienen para Cruz del 3 y para todo el mundo. Eso es importante. Buena vibra. Mira, Rafael Gustavo, ¿cómo está todo? ¿Todo finito? Un abrazo. Rafael Gustavo es que se encargue de manejarlos ustedes. Es correcto. Es el manager de la agrupación. A Rafael le quiero primero dar las gracias porque esta entrevista por cuestiones de producción la habíamos aplazado durante varias veces. Pero como dicen, por ahí lo bueno se hace esperar. Sí. Y yo de verdad mucho gusto.